¿Clash Royale en un minuto? ¡Sí! Vas a la tienda y ves que no hay prácticamente nada. Lo único interesante ya lo has comprado. ¡Fuck it! ¡Fuck it! Juegas una batalla y... Juegas una batalla. 10.000 años más tarde... Y te aparece un rival. Beatriz. Juegas una batalla. En mi caso, como yo soy el puto amo, siempre voy a ganar. ¡Juegas una batalla! ¡Juegas una batalla! ¡Juegas una batalla! Mmm... La de... I want a good night. I want a table. I want a kitchen, kitchen, kitchen. I want a good night. I want a travel. Nanana... Es que no me acuerdo de la letra, pero sí me acuerdo del coro. Nadie se acuerda de la letra. No. I want a kitchen, 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 kitchen. Winner go crazy. Mmm. 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 I want a kitchen, kitchen, kitchen. One a good night. I want a phone. I want the care. Se costó dura 10.000 años. Pero es que hace tanto tiempo que no hago un juego en un minuto. En un minuto entre comiquísimas. En fin. En fin. Después de haber... Voy a decir después de haber ganado la batalla. Pero es que ya veo que tarda mucho. ¡Por fin! En fin. Después de haber ganado la batalla. ¿Te das cuenta de que consigues tres coronas? ¡Oh, vaya! ¡Coronas! ¡Soy el rey! ¿El rey? ¡Pim, pim, pim! No, pero tienes un cofre guay. Entonces puedes elegir entre una mierda o una mierda más grande. Mierda, mierda más grande, mierda, mierda más grande, mierda, mierda más grande, mierda. Mierda más grande. Por si no sabéis mierda más grandes en bombardero. Mierda más grande. ¡Ole! ¡Ole! Y después vas. Lo tocas. Lo subes de nivel para ganar muchísima experiencia. ¡Sí! Y sale de la valquina. En fin. Después de haber subirlo todo al día en 10.000, abandonas tu clan porque es una puta. En verdad no. Porque es lo único que tengo. Como no hay nadie conectado en el video. Esa es lo único que me gusta. Hay tres en mayúsculas, tenía eso en ese tres. Mmm. I went to goodnight. I went to travel. I went to get tickets to go. Good night. I went to travel. Una de ellas... Ah. Ay, madre. Debe de ser. Mierda. Abre diez cofres. 135. Agua, 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 agua. I went to goodnight. I went to get tickets to go. Ah, y después de haber quedado en ridículo, terminamos el vídeo. Hasta luego. Y sé que hace mucho ruido. Hasta luego.